hola amigos hoy un nuevo vídeo en esta oportunidad le vamos a preparar una masa para pastichos nosotros aquí en venezuela le decimos masa para pastichos en otros países se llama lasaña como ustedes lo prefieran llamar lasaña en este caso se va a llamar para ustedes lasaña de espinaca preparada con espinaca recuerda activar la campanita darle me gusta y suscribirte a este canal vamos a dar inicio a los materiales para fabricar lasaña de espinaca tenemos aquí 400 gramos de harina harina de trigo tenemos aquí la espinaca con 20 gramos de agua la margarina 50 gramos de margarina 3 huevos la cazuela para la fabricación de la lasaña y la máquina donde vamos a realizar lasaña procedemos a echar la harina con las manos limpias procedemos a echar los huevos colamos la la espinaca le echamos la margarina procedemos a amasar el el Y ya está. Pasamos por el lado más grueso. Y ya está. Pasamos por el lado más grueso. De compartir esta receta. Dale like. Suscribirte al canal. Y darle a la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. Hasta una nueva receta.